Música Que pasa chavales un nuevo video, bien tenemos aquí un nuevo gameplay Y en este caso no, no es un gameplay, es un video de noticias Como ya dije en varios directos y demás Que de vez en cuando me gusta tocar algún tema Así interesante que haya pasado en la industria de los videojuegos Y yo creo que esto sin duda Va a dejar huella y ha venido para quedarse Ha venido para quedarse, ya vino pero bueno el caso Ahora profundizaremos en el tema Ya que también hay cosillas de dinerillo Que afecta a todo el mundillo Este como digo de los videojuegos Y yo creo que puede dar un tema De conversación algo Denso porque puede ser complicado De entender pero yo creo que os voy a dar Mi punto de vista y os va a quedar bastante Claro vale porque hay muchísimas dudas de si esto Va a ir para adelante o no va a ir para adelante Pero de momento lo tenemos aquí gente Xbox Game Pass vale que es esto Pues más de 100 fantásticos videojuegos Si tu pagas una membresía mensual De aproximadamente 9 dólares 10 dólares, euros básicamente Al cambio aquí en Europa y tu tienes Un catálogo de videojuegos Hasta ahora de 360 y Xbox One todos compatibles A los cuales tu puedes acceder De forma ilimitada mientras que seas Miembro como digo de ese pase de videojuegos Vale y hasta ahora Bien vale era parecido al rollo Netflix no que tu pagabas y tenías Acceso a un videojuego del año de la pera Que de vez en cuando había un pelotazo Y estaba guapo vale como el Yaro War 4 por ejemplo por dar ese ejemplo Claro pero hasta ahora era eso No vale yo creo que este es el típico Problema que tu te encuentras cuando te metes en este tipo De plataformas no que es como que te falta chicha Porque te faltan las últimas cositas Como que estas pagando pero en verdad Te estas metiendo un poquito a gato por libre Porque son películas que tu ya las has visto en la tele Desde que eras pequeño y bueno Lo típico que suele pasar cuando te metes aquí no que miras El catálogo y dices vale hay tropecientas mil Películas pero no me interesa ninguna porque la mayoría Ya las he visto así de simple Bueno pues ahora que sucede con esto pues que a Microsoft Se le da la castaña y ha decidido Que todos sus exclusivos que salgan A partir de ahora van a aparecer desde el momento Uno en esto Vale y A bote pronto vale que es lo que más Nos importa a nosotros pues que por 10 pavos Al mes vamos a tener acceso Desde el momento uno A todos los forzas de acuerdo A los forzas que vayan saliendo A todo el Sea of Thieves creo que sale El mes 13 De 2018 En marzo vale Más o menos en marzo Ya está la beta abierta Pero como digo en marzo De que salga Sea of Thieves El tema este de los piratillas y demás Así rollo Fornite y tal Va a ser una locura Porque tú desde el momento uno Tú pagas esto Y no vas a tener que pagar 30, 40, 50 euros Lo que valga el Sea of Thieves Que no sé exactamente cuánto valeríamos Pero tú tienes esto Y ya vas a tener acceso al juego ¿Qué va a pasar ahí? Que la industria vale El que ha desarrollado Sea of Thieves En este caso Bueno es que ahora Profundizamos en eso Pero realmente Va a haber muchísima gente Que no se va a comprar el juego Porque lo va a jugar con esto Y una vez que se lo pase O crea conveniente Que de cara a futuro No quiere seguir jugándolo No se va a terminar comprando El juego final Y ya lo ha disfrutado O sea realmente Se ha subido al carro del hype Desde el momento uno Gracias a esto Y se ha ahorrado un pastizal Que flipas ¿Vale? Hasta ahí bien ¿Por qué yo opino Que no van a perder dinero Y que esto es un beneficio brutal Para el tema de Microsoft? Porque a fin de cuentas Lo que te están otorgando Desde el momento uno Son exclusivos de Microsoft ¿De acuerdo? Como quien dice Barren para casa O sea no va a venir nadie de fuera A invertir y a perder dinero En esto porque la gente No se compra el juego final No Sino que tú comprándote el Game Pass Esa pasta va al mismo jefe Que está detrás De la desarrolladora Que ha fabricado ese videojuego Con lo cual realmente No te compres el juego completo Pero sí que lo vas a pagar Mes a mes Poquito a poco Y aunque salga a perder Con esos 10 pavos Que tú les has dado Muy posiblemente Ya hayas pagado Gran parte de la mano de obra Que le ha costado desarrollar ese juego Y se queda en casa Con lo cual El dinero no va a ningún lado No falta O sea es un ciclo Da igual que tú Le pagues en forma de suscripción Al Live O al Game Pass O que tú directamente Te compres el videojuego ¿Por qué? Pues porque como digo El jefe final Es papá Microsoft Y ya está O sea el dinero se queda ahí Es un ciclo Que el dinero no va a ningún lado Se queda en casa ¿no? Pues yo creo que esa es mi explicación Para que Microsoft haya decidido Ofrecer tanto por tan poco Porque es que es así O sea es que te están ofreciendo El Forza Horizon 4 De que salga A finales del 18 Principios del 19 Por 10 pavos Es que yo voy a ser el primero Que me voy a pillar una oferta Ya no por 10 Si es que hay ofertas por 5 euros Que tú te las encuentras en Google Voy a pagar 5 euros Voy a tener acceso Al Forza Horizon 4 Voy a jugar 30 días Como un señor Con mi cuenta de De Xbox y demás Al juego Y si me da la gana Me lo compro Y si no No me lo compro Y por 5 pavos Ya me he subido al hype Porque de que pasa De que pasa los primeros 30 días De un videojuego La fama Por así decirlo Baja A no ser que empiecen a sacar DLC y demás Con lo cual es un poco locura Gente es un poco locura En cuanto a los jugadores De la plataforma Windows 10 Como yo en este caso Yo ahora mismo no tengo El equipo One Porque no me la quise comprar Porque yo creo que no No valía No valía Lo que era realmente Y tampoco me fui a Play Porque no me salen los huevos Así que No me compre consola Como digo Estoy en PC ahora mismo Sabes lo que importa Y como digo De que forma me afecta esto a mi Porque ya os digo yo Que esto del Game Pass A los de Windows 10 No nos coge de lleno Sino que Nosotros solamente Vamos a tener disponibles Dentro del Game Pass Los juegos Que estén dentro De la categoría Play Anywhere Es decir Game Pass Es una forma ¿Vale? De suscripción Para los usuarios De Xbox ¿Vale? Consola física Xbox One o One X O incluso 360 Como digo A los Windows 10 A nosotros A los PCeros Nos afecta de la forma En la que Vamos a poder disfrutar De este Game Pass Pero solamente con los videojuegos Que sean Play Anywhere Es decir Que salgan tanto A la plataforma de Microsoft Windows 10 En este caso Y en consola Ya está Pueden jugar realmente Con el que te da la gana O en físico O en digital Bueno el caso Esto va a ser digital 100% Ya es otra duda Que vosotros os puede surgir De tale Pero si me compro Juego de la Xbox One En el game Me va a valer Para jugar en el PC Tiene que ser digital ¿De acuerdo? No vale que te compres Un Forza En Game Store Aunque ya no está La tienda aquí en España Pero como digo Si es físico No te vale para jugar En el Play Anywhere Este en Windows 10 ¿De acuerdo? Con lo cual Partiendo de ahí ¿Qué va a suceder? Pues que básicamente A mí me ha surgido Una duda hoy Así que yo digo Vale el Game Pass Esto suena Que flipas Cuando salga Game of Thief Digo Vale Game of Thief Puede interesarme Está guapo Es un juego que podría Conectar conmigo Rollo cooperativo Con Giri de fuera Y jugar a ser pirata ¿Sabes? Pero como digo Eso está en Windows 10 Pues yo no lo sabía ¿Vale? ¿Y qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pues venirme Primero que nada A investigar ¿Qué es esto de Play Anywhere? ¿Vale? Porque yo tengo un Forza y demás Y yo pues realmente Pues no tengo muy claro Que es esto de Play Anywhere Yo sé que hay juegos de Xbox Que salen para PC Pero ya está ¿Sabes? Así que nada Me vine aquí Todos estos links Los vais a tener en la descripción ¿Vale? Porque esto es súper importante Ahora lo entenderéis ¿Y qué pasa? Yo aquí vengo y digo Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 por 5, 30 Etcétera, etcétera, etcétera Más o menos 5 filos Y digo Vale Todos estos juegos son Play Anywhere De acuerdo Pero estos juegos Están dentro del Game Pass Aunque sean exclusivos La mayoría De Microsoft Pues realmente todavía No ¿Cuáles son los juegos Que están disponibles Dentro de Play Anywhere Pero que a la vez Estén dentro del Game Pass? Pues esos Más o menos La única forma de mirarlo Por ahora Por favor Microsoft Si estás viendo este vídeo En vuestra página web ¿Vale? En vuestra tienda Por favor Poned un filtro De acuerdo Que te ponga Que juegos son de Windows 10 Y que a la vez Tenga Game Pass Porque si yo me vengo aquí Ahora mismo E intento buscar En todos los juegos disponibles Dentro del Game Pass Esto es Game Pass puro ¿Eh gente? Si yo vengo aquí No, esto creo que es Windows 10 Todo esto es para Windows 10 Vale, de acuerdo Son juegos Que valen para Windows 10 Pero Ostras Hay un huevo Como busco yo aquí Los que están disponibles Con el Game Pass Para que yo pueda Hacerme de ese servicio ¿Vale? No tengo facilidad Hasta la hora de saber Si un juego Entra en el Game Pass O no entras Hasta ahora Hasta ahora Yo lo principal Para empezar recortando Bulto Y que sea todo más fácil Lo primero La lista Súper importante De los Xbox Play Anywhere ¿Vale? Yo me vengo aquí Digo Vale, pues todos estos juegos Son más o menos exclusivos De Xbox Por no decirte que la mayoría Lo son Están disponibles En la plataforma de Windows 10 Dentro de la tienda De Microsoft Con lo cual yo digo Vale, pues una vez Que yo ya tengo la lista Voy a ver ¿Qué juego me puede llegar Interesar a mí? Porque principalmente Para que esté dentro Del Game Pass Tiene que ser Play Anywhere Hasta ahí Llegamos, ¿no? Pues tú ahora Te pones allí Y dices Anda, Crackdown 3 De acuerdo 2018 No tenemos fecha Crossplay Por esto Por cierto Esto también Dato muy interesante Me he enterado hoy De que muchos juegos La verdad Como el Forza Y el Jaros 4 Y todo esto Hay crossplay De plataforma Es decir Que la gente puede jugar Cooperativo De Zona Xbox Y un PC Me he enterado hoy No sé si esto está bien O no está bien Pero me sorprende para bien Me sorprende para bien Un Xbox Y tú te compras el juego En PC Y está guapo Pues tío Jugadas con él ¿Sabes? No estás limitado Jugar con alguien Que tenga que tener Otro PC de 1500 pavos ¿Sabes? O lo que sea Para poder jugar Este tipo de juegos Tan chetos Así que nada gente Pues esto Aparte está guapo Ahí como dato interesante Está guay Como digo Primero que nada Te vienes a la lista De títulos Disponibles En la Xbox Play Anywhere ¿Vale? Y una vez que a ti Te mola alguno Pues tú haces así Pimba Te vienes aquí Dices De acuerdo Jaros War 4 Pues me vengo aquí A los juegos Del Game Pass Y tú aquí ya sí Que en el filtro ¿Vale? Te vas a juegos De la A a la Z Y dices Vale Jaros War 4 Pues venga Pues vámonos para allá Mira Jaros War 4 Está dentro de Equipo Game Pass Pues venga Pues me pillo el Game Pass Porque me interesa Porque este videojuego Lo quiero jugar Pimpa Probar gratis No Obtener con Equipo Game Pass Pues tú pagas Religiosamente Tu equipo Game Pass Y vas a tener acceso A Jaros War 4 De cara a futuro Cuando esto se llene De videojuegos Que sean compatibles Tanto con una plataforma Como con la otra Ya sabéis PCXB ¿Vale? Aquí Play no tiene nada que ver Eh Tío Meterle un filtro En la página web Tío Por favor Que yo quiero venir aquí ¿Vale? Quiero venir aquí Aparte de los destacados Y todo eso Que hay otro filtro Que ponga Windows 10 Game Pass ¿Vale? Y que me salgan Exclusivamente Los que son Eh Play Anywhere ¿De acuerdo? Con el sistema de Game Pass Porque si yo me vengo aquí O aquí No hay una forma Rápida de saber Cual me vale Y cual no me vale Con lo cual A partir de ahora Por favor Ponedlo O sea Si los de Microsoft Veis esto Ponedlo tío Es muy útil Yo ahora mismo No sé si comprarme El Game Pass Porque no sé realmente Que juegos estoy comprando Así que Necesito que una aplicación Me lo diga claramente Me diga ¿Tienes acceso A estos 5 juegazos? Por ejemplo Yo sé que En el tercer mes de 2018 Voy a tener el Sea of Thieves Pero ¿Por qué lo sé? Pues porque yo sé Que va a ser un equipo Play Anywhere Porque está para aquí Y si no está aquí Lo he visto yo en otro lado Pero a fin de cuentas Es eso O Super Lucky Style Esto es un juego Que me encantaría Que estuviese en el Game Pass Sería precisamente El típico juego En el que yo pago Mis 5 pavos O 10 pavos Nada más que para jugarlo 30 días Me lo paso Y adiós muy buena Porque no quiero pagar 30, 40, 50 euros Por él Porque es un juego Es un juego plataformero Tío Y yo no creo que me valga 60 pavos Tío Prefiero pagar 10 Me lo juego Me lo paso Y hasta luego ¿Sabes? Me consigo los logros Y tal para el avatar Pero bueno gente Que no me quiero liar Lo importante El tema del Game Pass Con los exclusivos de Microsoft Disponibles desde el día 1 Y eso va a ser Crema No Lo siguiente Porque es que es muy fácil Pagar 10 pavos En vez de pagar 60 Y si pasan 30 días Y el juego Te sigue molando Pues te lo compras Básicamente Prefiero que me des la opción De pagar 10 Y probarlo durante 30 días ¿Vale? A tener que pagar 60 Y que el juego sea una patata Que flipas Tener que ir al game Cambiarlo por uno de segunda mano Y que me den una birria de dinero ¿Vale? O sea Tío Te dan la oportunidad De probar algo nuevo Y subirte al hype Es decir Ya no es cuestión de Mamá Sale el juego la semana que viene Sale por 60 pavos Mamá Dame 60 pavos Hijo No te voy a dar una mierda Porque son 60 pavos Y los necesito para una factura Pues dame 10 Y posiblemente Si que te dé 10 Y lo puedas probar Y tío Pues si te mola Pues ahorras ¿Sabes? Que es muy sano Así que nada gente Lo he dicho Un abrazo muy fuerte Pásalo muy bien con los videojuegos Y esto ha sido todo Por el día de hoy gente Cuphead Arriba Pásala muy grande YACHO XD ... ... Gracias.